En el episodio anterior de esta serie pedí 70 likes y vosotros lo habéis superado con más de 130 likes. Por eso voy a cumplir mi palabra y voy a subir la segunda parte de esta serie. Esta serie dejará de llamarse Akinah en quien viva de Nova Pro y pasará a llamarse de sin skin a con skin. El concepto es que al principio de la serie el personaje no tiene skin y va a ir evolucionando hasta que tenga la mejor skin. Para el tercer episodio voy a pedir 150 likes y también quiero que todo el mundo se suscriba ahora mismo con la campanita y que deje un comentario. Yo soy Arta, no me voy a enrollar más, pasamos con el vídeo. ¿Qué ha pasado? ¿Y si oyó o ha habido una explosión? Por cierto, ¿por qué soy chico? Ah, lo mejor me comí la seta y me convertí en chico. Quizá tendría que buscar algún libro de brujería. Mis padres me dijeron que hay una biblioteca al lado de la zona militar del bloque. Tengo que investigar. ¿Hola? ¿Hay alguien? Perdona, que vengo a buscar un libro. Qué extraño que no haya nadie. Bueno, yo tengo que ir con lo mío. Ahora para encontrar el libro... Parece que en el tablón de arriba no está. Ah, mira, está en el de abajo porque pone brujería. Cómo tener invisibilidad, cómo construir mejor en Fortnite... Anular el hechizo de la seta. Creo que esto me servirá. Vámonos. Aquí pone que para anular el efecto de la seta hay que comerse una manzana roja. Creo que sí que es de donde hay manzanas rojas. Voy a ir a verlo. No sé si esto será buena idea. Si en el libro lo pone, lo tendré que hacer. ¿Soy yo o no ha pasado nada? Me voy a ir a casa porque está mal enciendo ya. Quédate ahí o te pegaré un tiro. ¿Dónde estamos? ¿Tú quién eres? Aquí las preguntas las hago yo. Te vuelves a mover y te juro que te vuelo a la cabeza. Ahora nos vamos a tu celda. Sígueme. Te estaré vigilando. Te vas a mover. ¡Gracias por ver!